Mi alma bonita se aproxima a algo grande para ti, algo muy esperado. La divinidad te favorece en esta etapa porque lo mereces, es tu derecho de nacimiento de recibir. Mira a tu alrededor, aprecia lo que tienes, pues nada será igual en un año. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia, e incluirte nuestras oraciones diarias. Puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu hogar. Amén. Hijo mío, se aproximan cambios asombrosos en tu camino. Confía en el proceso, porque ya comenzó a andar y es lo que cuenta. Quiero que no olvides que tus pensamientos están construyendo tu vida constantemente, así que elígelos bien. Cuando tengas control sobre tus pensamientos, tendrás control sobre tu vida. Recuerda lo que te niegas a aceptar, te va a seguir ocurriendo, así que no uses tu energía para preocuparte, usa tu energía para alcanzar, avanzar, crecer, crear, confiar, evolucionar, manifestar y sanar. Sé que sientes que no encajas en este mundo, y eso está bien, seguramente es porque has venido a ayudar a crear uno nuevo y mejor. Las energías angelicales te dicen. Amado mío, aquellos que notan la tormenta en tus ojos, el silencio en tu voz y la pesadez en tu corazón son los que necesitas dejar entrar en tu vida, en tu mundo. Recuerda que cuando no pueden tocar a quien te has convertido, tratan de desenterrar a quien solías ser, así que a esos manténlos muy lejos de ti. No existe acto de libertad más grande que darte permiso a ti mismo de ser quien eres. Arcángel Miguel te dice amorosamente al oído. Hijo mío, te va a ir muy bien, porque todo el bien que haces siempre está buscando la forma de regresar a ti y cuando menos lo esperas. Así que cuando estés preparado, el mundo espiritual te mostrará cosas que otros todavía no ven, eres bendecido en estos momentos por fuerzas angelicales que están obrando en tu vida, en tu presente inmediato. Así que ábrete a recibir lo que mereces y lo que has estado esperando. No tienes ni idea del tamaño de la bendición que te espera por ser tan constante, literalmente es tu momento de recibir. Tus guías espirituales te dicen con mucho amor. Hijo mío, todo lo que hiciste en el pasado, lo hiciste de acuerdo a tu nivel de conciencia que tenías en aquel momento. No te juzgues ni te critiques por algo que no sabías, haz que el pasado quede atrás. Si hoy lo puedes ver de otra manera es porque creciste, es porque evolucionaste a otro nivel álmico. Así que, sea cual sea la decisión que debes tomar en eso que te preocupa ahora mismo, asegúrate que te haga feliz a ti, aunque a los demás no les guste. Recuerda que nadie pierde por dar amor, pierde el que no sabe recibirlo. Cada vez que un obstáculo parece insuperable, gírate, volteate y mira todos los que has saltado antes. No cuentes lo que te falta, suma lo que tienes y verás cuánto te sobra. El Arcángel Miguel te trae el consejo del día porque lo necesitas y te dice, Mi alma bonita, antes de hablar pregúntate si lo que vas a decir es verdad, si no daña a nadie, si es útil y si vale la pena perturbar el silencio con lo que quieres decir. Escucha siempre a tu alma, es más vieja que tu corazón y más sabia que tu mente. Cada célula de tu cuerpo reacciona a todo lo que dice tu mente y siente tu corazón. Pon atención a tu alrededor, a veces el mejor maestro no es una persona sino una circunstancia. Aprende a mirar lo que ya miraste y trata de ver lo que aún no viste. Hijo mío, siéntete orgulloso de cada cicatriz en tu corazón y en tu alma, pues cada una tiene una lección de vida. Probablemente hoy no lo comprendas, pero más tarde sabrás por qué tenía que ser así. Nada ocurre por casualidad. El amor que das regresa a ti, en otro tiempo, en otra persona, en otra circunstancia, pero siempre regresa a ti. Mi alma bonita, recuerda que todo lo que buscas ya está buscando la forma, la manera de llegar a ti. Cultiva tu poder interior y conviértete en tu propio maestro. Detrás de tu aparente debilidad yace una fuerza ilimitada e infinita. Suelta el molde en el que creías debías encajar. Hay lugares, situaciones, personas y escenarios que no son para ti, y eso está bien. Lo que sea que decidas hacer en la vida, asegúrate de que te haga feliz. Acepta y fluye, no por resignación, sino porque nada te hará perder más energía que resistir y pelear contra una situación que no puedes cambiar. Tu ángel de la guarda te trae el código sagrado del día, el 65. Este poderoso código es para evitar la hostilidad inexplicable de otros hacia ti. Repítelo 45 veces seguidas. Actívalo con el amor, la fe, la emoción y la intención correcta, y una vez esté activado no te olvides de agradecer. Arcángel Miguel te trae el decreto del día, repítelo en silencio o en voz alta, como te sientas cómodo, lo ideal sería que lo dijeras en tus mañanas y antes de quedarte dormido. Dice así, Bendigo lo que soy, bendigo lo que tengo, bendigo donde estoy. Hijo mío, jamás puedes obligar a nadie a cambiar. Cada quien es como quiere ser, actúa como quiere actuar, y a su vez pierde lo que quiere perder. Pero hay algo que debes tener en cuenta siempre, ten cuidado de no herir, pues es la forma más bonita y hermosa de respetar el alma de los demás. Cuando alguien te diga que algo no se puede hacer, recuerda que está hablando desde sus limitaciones, no de las tuyas. Haz las paces con lo que crees que te daña y verás lo invencible que te vuelves, pues tu sola presencia es capaz de cambiar, de transformar la energía de los espacios a donde entra. Mantén tu gratitud por siempre, porque así como los vientos cambian de dirección sin avisar, tu vida completa puede cambiar en cualquier instante. Recuerda que todo mejora cuando en vez de enojarte te alejas de lo que te hace daño para vivir en paz. Hoy los ángeles quieren recordarte algo muy importante, sea amable y compasivo con tu cuerpo, pues es el vehículo que transporta a tu alma, tu luz. Te amamos. Te animo a que compartas este mensaje con tus amigos, familiares y en tus redes sociales. Te invito a que dejes un hermoso comentario cargado de lindas vibras. Puedes dejar en un comentario tu nombre para orar y pedir por ti e incluirte en la oración del día. Que Dios y los ángeles sigan iluminando tu camino y que encuentres paz y amor en cada mensaje que recibas. Hasta la próxima entrega y que la protección y la bendición de los ángeles estén siempre contigo. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Te quiero lo que piensas. ¡Gracias!